La imagen más esperada por el barcelonismo finalmente se ha dado en esta jornada de Champions. Tuvieron que pasar 4 largos años de sequía para que el Barcelona clasifique a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Un tremendo logro del equipo de Xavi que se tenía que festejar y vaya que lo hicieron. Con un contundente 3-1 el Barça se impuso al Napoli y avanza la siguiente ronda de Champions. El equipo culé rompe su mala racha y con un equipo lleno de bajas por lesión que han sido cubiertas por canteranos que han sabido aprovechar la oportunidad. Es el caso de Pau Kubarsi, un jugador del Barça que desapareció a Ossimen del partido y su rendimiento estuvo a tan alto nivel que fue elegido el MVP de la noche de Champions. Con apenas 17 años ya sabe lo que es jugar una instancia decisiva de Champions y además ser elegido como el mejor jugador del partido. Por supuesto que este logro se tenía que celebrar y en el vestuario lo esperaban para felicitarlo. Y hablando de regresos, el Arsenal con David Raya como protagonista, atajando dos penales, lasificó a los cuartos de final de Champions. El Arsenal no superaba los octavos de final de la UEFA Champions League desde el 2010. Llevaba 7 eliminaciones consecutivas en los octavos de final. Hasta esta jornada hay 6 equipos clasificados a los cuartos de final. Bayern Múnich, Paris Saint Germain, Real Madrid, Manchester City, Football Club Barcelona y Arsenal. Los dos equipos que faltan saldrán de los duelos de este miércoles Dormund PSG y Atlético de Madrid Inter de Milagos.